¡Hola! A ver qué alegría soy yo, y saber para qué vengo yo, antes de que me voy a saltar, tengo que presentar a mi portador, bien o mal, yo lo entero, a ver, ¿quién está portador, los niños o las niñas? A ver, a ver, a ver, a ver, pregunto a las niñas, ¿cómo se han importado? Y ahora los niños, así y así, bueno, yo tengo que presentar a las redes, y decirles que los niños y las niñas han importado muy, muy, muy.